Hola nuevamente con ustedes el profesor Vera ya sabes, marcas ingresan, nos piden calcular x pero observa, aparece 2 alfa 3, 2, vamos a aplicar ángulo doble, vamos a recordar, a que es igual tangente de 2 alfa, tangente de 2 alfa es 2 veces tangente de alfa sobre 1 menos tangente al cuadrado de alfa pero observa, tangente de alfa en este triángulo lo tengo es 2 tercios entonces aparece, tangente 2 tercios pero observa en el triángulo grande tangente de 2 alfa en el triángulo grande, tangente de 2 alfa sería 2 alfa opuesto es 2 más x entonces colocamos por acá 2 más x sobre cateto adyacente pero 2 alfa es todo esto su cateto adyacente es 3 entonces sería 3, vamos a reemplazar tengo 2 más x sobre 3 debe ser igual a 2 veces tangente de alfa pero vale 2 tercios sobre 1 menos tangente de alfa al cuadrado y eso es 4 noveno pero observamos que aparte abajo me queda 9, 5, noveno entonces, arriba me queda 4 tercios y abajo me queda 5 noveno tercia, tercia arriba me va quedando 12 12 quinto entonces podemos decir 2 más x sobre 3 es igual a 12 quinto multiplicamos en alfa 10 más 5x igual a 36 5x es igual a 26 x vale 26 sobre 5 pero por 2 2 por 2 sería 52 entre 10 y eso 5,2 por lo tanto x vale 5,2 marcas ingresas el profe vera compártelo para que este canal siga creciendo campeón 2 1 2 2 3 3 3